¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, hoy, como dice el título de este vídeo, tengo el honor de presentar a nivel mundial mi próximo libro que saldrá en unos días, quizá en una semana o antes, a nivel mundial en Amazon, en lulu.com, en bubock, transforma tu vida con los 72 nombres de Dios. Este libro es un libro muy especial, de estos que he tenido ahí guardadito, tratándolo con cariño, porque siempre que se saca algo, que saco algo relacionado con Dios, con Jesús o con los ángeles, a veces hay gente que no comprende bien el fin ni los medios, y hay gente que empieza enseguida a criticar o a señalar. Como yo os he dicho, yo no soy de ninguna religión, pero que no sea de ninguna religión no quiere decir que yo no crea en Dios, porque Dios no es propiedad de las personas religiosas. Cada uno puede tener como opción ser religioso o no, pero eso no quita para que los que no somos de ninguna religión podamos creer y sentir a Dios. Esta herramienta, este libro, sin duda va a crear muchos milagros, porque trabajar con los 72 nombres de Dios es trabajar con Dios directamente. La Biblia ha sido, por desgracia, tergiversada por muchos, quitando o poniendo aquello que les interesaba, pero lo cierto es que los estudiosos del santo grial, es decir, de la esencia de lo que verdaderamente es Dios, Jesús y lo que se ha querido transmitir, ha estado y estará ahí siempre. La verdad está para aquellos que pueden ver y entender de forma adecuada. Este libro, sin duda, va a transformar tu vida, porque en él, de una forma tampoco muy compleja, te informo de qué son los 72 nombres de Dios y en este libro vas a conocer la forma de entender y trabajar con los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios, por decirlo de alguna manera rápida, que no es así, pero por decirlo de una forma sencilla, serían como coger 78 cualidades para trabajar en aspectos de nuestra vida. En este libro vas a conocer los 72 nombres en profundidad y vas a saber trabajar con ellos con un método que he recibido por medio de mis guías y además de poder trabajar con los 72 nombres pronunciándolos, también incluye un capítulo sobre cómo trabajar con ellos con etiquetas de los 72 nombres en el péndulo hebreo. El péndulo hebreo es una herramienta que yo utilizo hace mucho tiempo y poner los nombres de Dios de la forma adecuada, los 72 nombres, los que necesites, porque no se trabajan con los 72, sino en este libro vas a aprender qué puede que necesites en un momento puntual unos y en otros momentos necesites otros. Vas a aprender cómo trabajar y entender los 72 nombres de Dios y también, como digo, cómo trabajar con ellos con el péndulo, con el péndulo hebreo. Y además he cogido los 72 nombres y los he metido en el libro, aparte en 72 láminas, para que de una forma individual pueda, si quieres, imprimir esas láminas y trabajar con ellas de forma individual. Este libro tiene como fin crear los milagros, porque como dice un curso de milagros, los milagros son algo natural que debe ocurrir en cada persona. Y como dice un curso de milagros, si no están ocurriendo milagros en tu vida, es que algo estás haciendo mal. Los 72 nombres de Dios son un vehículo que tiene el Espíritu Santo. Como dice un curso de milagros, el Espíritu Santo es el vehículo para los milagros y en los 72 nombres de Dios está el Espíritu Santo. Por tanto, está el vehículo de los milagros. Así, estoy feliz de anunciar que en breves días saldrá este libro, que espero y deseo, y creo que así será, que podrá ayudar a hacer milagros y a cambiar las vidas de muchos. A veces no se necesita mucha comprensión ni tener muchas capacidades para sentir cuando algo es verdad o mentira o cuando necesitas algo en tu vida. Solo tú sabrás si necesitas los 72 nombres de Dios ahora en tu vida. Y tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia. Puedes tener este libro en PDF en primicia, es decir, antes de que los demás lo tengan en Amazon y en otras plataformas, y totalmente gratis. ¿Cómo lo puedo tener en primicia gratis? Pues, atiendo el curso Conviétete en Mago, tercera promoción. Como sabéis, ya está abierto el plazo para hacer este curso online, que ya le han hecho dos promociones. Y en esta tercera promoción, pues, todos los que os apuntéis al curso, que solo va a costar 150 euros en vez de su precio real 650, además tendréis gratis en primicia el PDF para imprimir del libro Cambia tu vida con los 72 nombres de Dios. Pero, como os digo siempre, os tenéis que dar prisa. Solo hay 50 libros, 50 plazas para el curso. Una vez que llegue a 50, no permitirá entrar más. Así que, si quieres gratis el libro Los 72 nombres de Dios en primicia y ser uno de los alumnos de la tercera promoción del curso, debes darte muchísima prisa y enviarme ahora mismo un email albertolajas.gmail.com Los primeros 50 que paguéis el curso, que os apuntéis, seréis los 50 primeros que tendréis en primicia mi libro Transforma tu vida con los 72 nombres de Dios. Un libro que sin duda va a ser un antes y después en tu vida. albertolajas.gmail.com Gracias, gracias, gracias. Mi paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!